Bastante importante, bastante importante en el entendido para quienes tenemos ese compromiso prácticamente con la sociedad civil y estamos en los cargos de autoridades municipales, estamos en la obligación prácticamente velada por el desarrollo. Y este tipo de experiencias creo que son bastante positivas, innovadoras, que nos va a permitir a nosotros recopilar esto, copiar algunas experiencias positivas para poderlos implantar en nuestros municipios. Por eso creo que todos hemos coincidido en decir que este tipo de eventos que está bien organizado por CEPAD y con la cooperación de Kellogg's y otras instituciones es de vital importancia para todos nosotros porque nos va a permitir replicar en nuestros municipios todas las experiencias positivas que vamos viendo en estos días del intercambio.